Buenas tardes, les doy la bienvenida al tercer ciclo de charlas para pacientes que titulamos webinar Centro de la Mama Clínica Alemana. Hoy día tenemos tres excelentes charlas, temas que son muy importantes y relevantes en lo que es la patología mamaria y también en la patología oncológica. Vamos a tener una charla que es fantástica de sexualidad en cáncer de mama. Vamos a tener una charla de consejos genéticos y los estudios genéticos relacionados a mama, entendiendo que estos son temas súper amplios que abarcan no solamente la mama, sino que abarcan la sexualidad en cáncer en general. Nos vamos a enfocar hoy día en mama. Lo mismo los estudios genéticos con el estudio genético se pueden hacer para diferentes órganos. Hoy día nos vamos a enfocar un poco más en mama, pero tengan presente que esto también se puede hacer en otros órganos y otras patologías. Y tenemos una charla que es particularmente interesante, que es un proyecto que ya lleva un tiempo en la clínica alemana, que ha tenido publicaciones con instituciones relacionadas a nosotros a nivel internacional, que es la medicina integrativa, que es un tema recurrente, que muchos pacientes están interesados y que nosotros no le damos la espalda. Es un tema que nos interesa, que queremos que ustedes conozcan y les queremos mostrar qué evidencia científica hay en relación a ello. Finalizando el webinar, tenemos la posibilidad de hacer preguntas e interactuar con las doctoras que van a hacer hoy día las presentaciones. Así que les invitamos a conectarse, que la dicen a su gente, se quieren conectar para poder ver también las presentaciones y posteriormente hacer preguntas. Vamos a partir por nuestra primera charla. Va a hablar nuestra consejera genética, la señora María José Mullings. Ella es enfermera matrona. Está hace años ya dedicada a la asesoría y al consejo genético. Como les mencionaba en un principio, nos va a hablar de qué significa un estudio genético, a quién le pedimos un estudio genético, a qué apunta pedir un estudio genético. ¿Qué es lo que estamos buscando? Y en relación a eso, qué es lo que proponemos en relación a estos estudios. Así que María José, cuando usted esté lista, podemos partir. Muchas gracias, Fernando. Y bienvenido a todos los asistentes a este webinar. Voy a hablar ahora de examen genético, un cáncer de mama hereditario. Bueno, el cáncer de mama, la causa, en realidad, puede ocurrir por muchos factores de riesgo que podemos tener, pero no hay una causa puntual. Pero hoy día vamos a hablar del factor de riesgo de historia familiar. Esta patología, obviamente, el cáncer de mama, como ya me imagino han visto todos los webinars, es bastante común. O sea, una en ocho mujeres va a desarrollar cáncer de mama durante su vida. Sin embargo, lo que vamos a hablar hoy es del 5 a 10 por ciento de cáncer de mama que tiene un origen hereditario. El factor hereditario que ahí se ve, en el fondo, es causado por una alteración en un gen. Y ahí, en el fondo, a ese 10 por ciento podemos conocerle la causa, no como el resto, como dije, en un gran mayoría, como que se llama esporádico, no tiene una causa específica de por qué se desarrolló ese cáncer. El cáncer de mama no hereditario y hereditario tiene cierta diferencia que, en el fondo, se pueden anotar claramente y nosotros lo vemos en el fondo cuando los pacientes consultan. Cuando no es hereditario el cáncer, la edad promedio diagnóstico generalmente es 62 años. Y cuando es hereditario, la edad promedio diagnóstico es 42, es mucho más joven, generalmente es antes de los 50 años. En el cáncer no hereditario de mama, vemos que no hay un patrón evidente de herencia en todas las generaciones de la familia y si es lo hereditario, es más común ver esto, aunque algunas veces pueden estar presentes. En el cáncer no hereditario no vemos una causa única, un factor en el fondo hereditario genético causal y si en lo hereditario muchas veces sí podemos encontrar la causa con un examen genético. La causa es multifactorial en la parte no hereditaria y en la parte no hereditaria en la parte hereditaria también vemos riesgo asociado a otros cánceres, pues no ser únicamente de cáncer de mama. ¿Cuál es la causa fundamental de cáncer de mama hereditario? Aquí vemos en ciertos genes una alteración que nosotros lo llamamos mutación, que en el fondo es un daño que en el fondo es heredado del lado del papá o de la mamá a la persona y entrega una predisposición a cánceres. ¿Ya? Esto es un aumento de riesgo comparado con la población general. Hay tipos de mutaciones genéticas. Cuando no es hereditaria, que no es lo que vamos a hablar hoy día, son mutaciones en el mismo tumor. Entonces muchos de ustedes que son pacientes en el fondo de cáncer han visto que muchas veces el mismo tumor lo estudian para ciertas alteraciones genéticas. Eso no vamos a hablar hoy día. Nosotros vamos a hablar del tipo de mutación hereditaria que está presente en cada una de las células del cuerpo, en el ojo, en el tumor, en todas partes. Entonces, por eso el examen genético muchas veces lo podemos sacar de sangre, de saliva, de muchos otros lugares del fondo que no es el tumor. Y uno nace con esta mutación y no es posible cambiarlo. ¿Ya? Entonces eso es algo importante que lo diferencia. ¿Qué genes causan el cáncer de mama hereditaria? Principalmente dos genes, que son los genes BRCA1 y BRCA2, que en el fondo se lanzaron a la fama con la Angelina Jolie, que tenía una mutación en BRCA1. Pero adicionalmente hay otros genes que también pueden en el fondo causarlo. Entonces, por eso yo personalmente tomo paneles más grandes de genes ya que, aunque en los principales son BRCA1, BRCA2, uno puede tener una mutación en otro gen que también puede ser el causal del cáncer de esa persona. Entonces hay que buscar bajo todas las rocas para ver cuál es la causa de ese cáncer, aunque puede ser en un gen que no es tan clásico. Y hay otros genes que aún no conocemos que también pueden ser causal de cánceres de mama. Los riesgos asociados a cánceres de los genes BRCA, que es lo más común, puede elevarse bastante, puede ser hasta un 80% riesgo de que esa persona tenga un cáncer de mama en su vida. Y cáncer de ovario también puede llegar hasta 50, 60% riesgo. También hay riesgo a otros cánceres como cáncer de mama en hombre, cáncer de páncreas y cáncer de próstata. Entonces vemos que no es solo mama, esto involucra a varias familias de cáncer en el fondo. Y aquí vemos que comparado con la población general que está a este costado, es mucho más alto el riesgo que tiene la persona de ser un cáncer de mama en la vida y hacer también un segundo cáncer. Y también ser cáncer de ovario. Entonces el riesgo comparado con la población general es mucho más alto. Por esto estos son pacientes, familias de muy alto riesgo de ser cáncer. Por eso es tan importante identificar. ¿Y por qué identificar también un cáncer de ovario? Impacta en el manejo médico. La reducción de riesgo que se puede hacer haciendo una mastectomía bilateral en personas que tienen mutaciones BRCA es alto. Se puede reducir hasta el 90% riesgo que tenga otro cáncer de mama. Al mismo tiempo haciendo una oforectomía que sacando los ovarios y también las trompas, una salping o forectomía puede disminuir hasta el 96% el riesgo que tiene esa persona al ser un cáncer de ovario. Y también esa misma cirugía puede disminuir el riesgo también a otro cáncer nuevo de mama a esa paciente. La asesoría genética es la consulta que evalúa a esa paciente y esa familia obtiene los antecedentes que es necesario para hacer el estudio genético y para hacer una evaluación de riesgo de esa familia. Va a ver qué también recomendaciones médicas es necesario entregarle al equipo médico para ayudar a esa paciente, esa familia, bajar su nivel de riesgo para que no tengan segundos cánceres y quizás incluso prevenir cáncer en el resto de las familias que son sanos. ¿Cuáles son las claves de alerta de alto riesgo hereditario en cáncer de mama? ¿Quiénes son las pacientes que deberían acercarse a hacer una evaluación de riesgo con una asesoría genética? Si ha tenido cáncer de mama antes de los 50 años, si ha tenido un cáncer de mama de tipo triple negativo antes de los 60 años, un cáncer de mama bilateral a cualquier edad, un cáncer de ovario también a cualquier edad, todos los cánceres de ovario, un cáncer de mama además de otro cáncer o cánceres, cáncer de mama un nombre y también personas de origen judío que nacen y que han tenido cáncer de mama ovario o páncreas. También si uno tiene un familiar que cumple con cualquier de estos puntos mencionados o que han tenido varias generaciones afectadas con personas con cáncer de mama, ovario, próstata, páncreas o un familiar que tiene una mutación identificado en un examen genético. El examen genético propiamente tal no está indicado a todos los pacientes con cáncer, solamente a los pacientes que tienen estos antecedentes personales o familiares de riesgo y debe ser indicado y interpretado por un especialista después de una evaluación de riesgo. Ambos cosas son súper importantes, tanto la evaluación de riesgo como el examen genético que juntos nos va a dar en el fondo recomendaciones finales. Y se puede ayudar a otros familiares detectar en caso que se detecta una mutación y puede ayudar a muchas familias a despejar dudas de ansiedad con respecto a su nivel de riesgo. Se pueden sentir un nivel muy alto riesgo en realidad y pueden no estar en ese nivel alto riesgo y viceversa. Y lo más importante es que puede haber cambio en el manejo del tratamiento médico, tanto con la evaluación de riesgo y con el examen genético. Datos prácticos del examen genético, que es un examen, como mencioné, que puede ser de sangre o de saliva, depende del laboratorio. Este puede detectar hasta 99% de las mutaciones presentes en estos genes, obviamente que están indicados. No hay laboratorios clínicos especializados o acreditados en Chile en este examen, por lo que se envía casi un 100% al extranjero. Y no tiene cobertura ISAPRE hasta el momento. Y los costos pueden dividir desde 300 mil pesos hasta millones de pesos para hacer este examen. ¿Cómo saber si uno está en riesgo de un cáncer hereditario? Es importante recopilar antecedentes, hablar con los familiares si uno sabe si han tenido cáncer, cuándo tuvo el cáncer, quién tuvo el cáncer y dónde y a qué edad fue diagnosticado. Eso es súper importante. Muchas veces se confunden cánceres o no se sabe específicamente dónde partió el cáncer, entonces es importante encontrarle origen y avisarle a su médico hereditario. Las biopsias pueden ayudar a clarificar qué tipo de cáncer es, a qué edad fue diagnosticado y puede consultar a su médico o su médico genético para despejar en el fondo DUA respecto a la historia familiar y ver si el examen genético puede ser una opción viable para ti o para alguien. Preguntas comunes que ayudan para despejar DUA. Si el examen BRCA, además, entrega información de todos mis otros genes. No. Si uno estudia los genes BRCA, obviamente no va a estudiar todos los otros genes. Generalmente, antes estudiamos solo los genes BRCA1, BRCA2, pero ahora se hace un panel de genes que son varios genes que dan riesgo a cáncer. ¿Ya? Si uno desconoce los antecedentes familiares, ¿aún es candidata para hacerse el examen genético? Sí. Muchas veces recibimos pacientes que son adoptados o desconocen su información familiar y eso también no es un impedimento para hacerse el examen genético. Me han dicho que solamente serían las mutaciones por el lado de la madre. Es una, es un, eso es un mito común. Nosotros le damos nuestros genes la mitad al lado del papá, la mitad al lado de la mamá. Entonces, es un 50-50%. Yo tuve cáncer de mamá joven, pero no tengo antecedentes familiares de cáncer. ¿Debo hacerme el examen? Sí. Ya con el solo antecedente de un cáncer de mamá ante los 50 años se debería evaluarse. Si ya tuvo cáncer de mamá, ¿por qué hacer el análisis genético ahora? Porque siempre hay riesgo de otro cáncer de mamá nuevo, otros cánceres. Si uno ya tuvo cáncer, estamos buscando el riesgo futuro. Entonces, sí es importante y también para la familia. Si yo tuviera una mutación BRCA, ¿puedo hacer el examen genético a mi hija de 6 años? Generalmente se espera hasta los 20-25 años para que la persona como adulto tome la opción de si quieren saber su estatus de portadora y además a partir de los 25 años empezamos a controlar a las personas para estas mutaciones. Y que debe ser la persona en la familia primero para hacerse el examen genético. La persona más idónea para hacerse el examen genético es la persona que tiene mayor riesgo a ser portador, o sea, la persona que ha tenido varios cánceres o la edad más joven que ha sido diagnosticado el cáncer. Como conclusión, podemos decir que el cáncer de mamá hereditario es un 5 o 10% de los casos. La asesoría genética con examen genético puede ayudar a conocer de forma más personalizada el riesgo de cáncer de una familia y este puede modificar el manejo médico, tanto el seguimiento como las cirugías de las personas y las familias. Muchas gracias. La siguiente charla la va a hacer la doctora Karen Juneman y nos va a hablar de sexualidad en pacientes tratadas por cáncer de mama. Bueno, muy buenas tardes. Gracias, Fernando, por la presentación. Efectivamente, yo soy Karen Juneman, soy ginecóloga dedicada a la mastología de la Clínica Alemana de Santiago. Agradecerles la invitación de poder presentar esta charla, que es sobre sexualidad en las pacientes con cáncer de mama. Partir introduciendo que probablemente hasta hace algunos años atrás, nuestro objetivo más importante al enfrentar a nuestros pacientes diagnosticados con cáncer era su tratamiento para lograr sobrevidas a largo plazo, libres de enfermedad y recurrencia, es decir, que no volviera al cáncer y así de esta manera evitar que nuestros pacientes se murieran. Con el correr de los años, el número de sobrevivientes de cáncer continúa en un gran aumento, dado al envejecimiento de la población y a la mejoría en la detección en estadios más precoces de las enfermedades y los tratamientos de esta enfermedad. Actualmente, luego de terminar su tratamiento, se espera que más del 60% de los adultos diagnosticados con cáncer sean sobrevivientes a largo plazo, es decir, que sobrevivan cinco años o más luego de su diagnóstico. Se estima que en la actualidad este número sea cercano a 30 millones. Y a medida que los sobrevivientes viven más, los temas de calidad de vida se hacen claramente cada vez más y más importantes en el manejo del seguimiento de estos. Desde el punto de vista del cáncer de mama, introducimos que cada año a nivel mundial se diagnostican cerca de 1,5 millones de casos nuevos de cáncer de mama. Es el cáncer más frecuentemente diagnosticado en las mujeres, aproximadamente el 23% del total de estos. Y las mujeres que han padecido cáncer de mama son lejos el mayor grupo de mujeres sobrevivientes de un cáncer, cerca del 41% del total de ellos. Terminando la introducción y yéndonos de lleno a esta charla que nos convoca sobre la sexualidad en pacientes sobrevivientes de cáncer de mama, tenemos que definir algunos conceptos. Por ejemplo, ¿qué es la salud sexual? Y con respecto a esto tenemos que tener sumamente claro que la salud sexual es un tema muy multifactorial. Va mucho más allá de la relación sexual en sí. Implica muchos conceptos como la intimidad, el deseo, la imagen corporal, la excitación, el orgasmo y la satisfacción. Tenemos que definir también y entender también qué le pasa a una paciente cuando se enfrenta a un diagnóstico de cáncer. Y probablemente nos vamos a encontrar con una paciente parecida a la mujer que está en esta foto, media choqueada o bloqueada, porque cuando uno escucha la palabra cáncer probablemente después de eso bloquea todo el resto que pueda seguir escuchando. Con muchos miedos porque no sabe qué es lo que le va a pasar, qué es lo que tiene que enfrentar. Hasta hace pocos años atrás la palabra cáncer era sinónimo de muerte. Y por otro lado con una paciente que tiene que enfrentarse a muchos tratamientos. Empezamos de esta forma a subir una escalera en donde vamos escalón por escalón enfrentando distintos tratamientos de la enfermedad y probablemente tratando de llegar a la cima donde va a estar nuestra meta que sería la sobrevida. Y como les decía probablemente en las primeras diapositivas no podemos dejar en el primer escalón y olvidarnos y dejarlo sin subir el resto de los escalones la calidad de vida. ¿Qué síntomas puede experimentar la paciente con cáncer de mama durante su tratamiento? Son múltiples. Los más habituales son los bochornos o los calores conocidos por las pacientes que han tenido estos síntomas o pacientes menopáusicas que se pueden ver en más del 50% de los casos. La sequedad vaginal que muchas veces es causante de dolor al tener relaciones sexuales. Problemas de líbido y excitación que se puede ver hasta en un 46%. Dificultades en obtener un orgasmo que se puede ver hasta en un 36%. Pérdida de sensibilidad principalmente de la zona operatoria hasta en un 36%. Y dolor en distintas partes. Son operatoria y en otras partes que está descrito hasta en un 38% de los casos. Por otro lado también tenemos las cicatrices que pueden alterar la percepción de la imagen corporal. La quimioterapia en sí puede producir efectos en tanto el deseo como la excitación. Pueden haber muchos pacientes que tengan un aumento de peso. Algunas otras que se enfrenten a una menopausia más precoz, de una forma más precoz. Y algunas pacientes que presenten un síndrome de fatiga crónica. Algunas drogas de la quimioterapia producen alopecia o caída del cabello, lo que lleva a un compromiso en la percepción de la imagen personal y por ende a la disminución en el atractivo personal. De hecho esto es considerado de los efectos más traumáticos y estresantes para las pacientes. En suma, los cambios en la imagen corporal, el dolor, la pérdida de deseo como resultado del cáncer en sí y de su tratamiento, llevan efectos adversos tanto físicos como psicológicos que claramente pueden afectar el funcionamiento sexual. Resumiendo, la sexualidad es una parte troncal de las personas, es una parte integral de las expresiones humanas que implica, como decíamos, varios conceptos. Las emociones, deseos, pensamientos, relaciones, placer y afecto. No involucra sólo la reproducción o la relación sexual. Y por otro lado tenemos a la paciente que tiene síntomas, cambios físicos y cambios emocionales. Por lo tanto, claramente, si juntamos estos tres factores, lo más probable es que tengamos compromiso de uno, varios o incluso todos estos aspectos que forman parte de la sexualidad de las pacientes. La pregunta es, ¿tenemos herramientas? ¿Tenemos posibilidades del manejo de este tipo de síntomas? Y la respuesta es un gran síl sostenido por varias personas y hartas manitos y después vamos a entender el porqué de lo que les estoy contando. Desde el punto de vista ginecológico, si conversamos de eso, tenemos varios tipos de tratamiento y los podemos dividir simplemente en tratamientos locales que van a actuar de manera local en el síntoma que estamos tratando. Tratamientos más sistémicos, que es como, por ejemplo, consumir un medicamento y que van a actuar a nivel un poco más global. Entre los tratamientos locales, que principalmente lo que más afecta a los pacientes es el tema de la sequedad vaginal o problemas a nivel del tema ginecológico, tenemos lubricantes, hidratantes, el uso de algunas hormonas, pueden usarse algunos anestésicos locales, está el tema del láser vaginal. Y dentro del tratamiento sistémico tenemos, por ejemplo, manejo de dolor, el manejo de los botones y todo. No quiero especificar mucho los tratamientos porque eso da para una charla completa y los tratamientos además son muy específicos, van a depender del síntoma que presente cada paciente y van a ser muy personalizados. El concepto que quiero dejar es el siguiente, que no tenemos que olvidar lo que he tratado de definir varias veces y que es el tema de la sexualidad y que implica muchísimos conceptos, no solo el tema de la relación sexual. Por lo tanto, esto sí o sí tenemos que enfrentarlo por un equipo de especialistas, un trabajo en equipo, porque no solo vamos a estar a cargo de esta paciente o vamos a ser capaces de solucionar el problema de esta paciente, el cirujano que lo operó. La paciente a lo mejor va a necesitar el oncólogo, va a necesitar un radioterapeuta, va a necesitar un anestesista que esté a cargo del manejo del dolor, va a necesitar a lo mejor un nutricionista que esté a cargo del manejo del peso, va a necesitar un quinesiólogo que esté a cargo del manejo a lo mejor de algunas complicaciones de la cirugía o de algunos síntomas que necesite tratar. Por lo tanto, esto claramente es un manejo multidisciplinario que implica un equipo de trabajo con muchos especialistas a cargo de las pacientes. En resumen, quería recalcarles y volverles a decirles que claramente soluciones hay, hay muchas, y multidisciplinarios. Por lo tanto, lo que quiero dejarles es que pregunten, consulten cuando tengan síntomas y probablemente desde el punto de vista de nuestro quehacer médico tenemos que buscarlos para que de esta manera cambiemos la foto de un inicio de una paciente en shock con muchos miedos y tengamos una paciente feliz de haber subido la escalera, haber llegado a la cima de la sobrevida con la mejor calidad posible. Esa es la presentación y muchas gracias. Muchas gracias, doctora que viene mal, que es la presentación que va a hacer la doctora Marta Quiroga. La doctora Marta Quiroga es anestesióloga, que nos va a hablar de la experiencia que hemos tenido de medicina integrativa y básicamente poder aclararnos para los que no tengan el concepto de qué es la medicina integrativa y qué rol juega en lo que hacemos en el día a día. Doctora Quiroga, muchas gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Marta Quiroga. Vamos a conversar un ratito sobre lo que llamamos oncología integrativa o medicina integrativa. Ninguno de nosotros, la verdad, ninguna persona está preparada para que le digan usted tiene cáncer. Cada vez que eso sucede, tenemos un trastoque completo en nuestra vida. Es como cuando uno va al norte de vacaciones y tiene un accidente de tránsito tremendo, se le da vuelta al auto cinco veces, sale del auto mareado, no sabe cómo caminar ni cómo moverse. Cuando se produce este diagnóstico y los pacientes presentan un cáncer de mama, no solo se produce alteración en el bienestar físico de los pacientes, sino también en el área psicológica, en la económica, en la social, en el ambiente existencial. Y no solamente del paciente con cáncer, sino también de la familia. ¿Qué ocurre entonces? Se acercan los amigos, la familia, y nos empiezan a proponer montones de terapias y tratamientos alternativos que dicen van a curar esta enfermedad que no queremos y que tenemos recién diagnosticada. Vamos también a doctor Google que dice que el tratamiento eficaz contra el cáncer, que los doctores tradicionales ignoran y proponen montones de tratamientos que curarían, entre comillas, este cáncer. Así tenemos como las proposiciones de cúrcuma, de cannabis, de todo tipo de hongos, de dietas múltiples, de cebolita, de vitamina C en dosis altas, de montones de suplementos, vitaminas y suplementos que son desconocidos, el veneno de alacrán azul, dietas múltiples, que nos proponen en la esperanza de curar este cáncer y que no tenemos información de ello y pensamos que si los proponen las personas que nos quieren, que son nuestros amigos y nuestra familia, nos va a hacer bien. Desgraciadamente, dentro de estas terapias alternativas, no todo es bueno, hay algunas cosas que son peligrosas y tóxicas, como vamos a ver más adelante, pero quisiera un poco definir a qué nos referimos con medicina alternativa. Medicina alternativa son aquellos tratamientos que se usan en lugar, en vez de la medicina convencional. Medicina complementaria sería la que se usa en conjunto con la medicina convencional. Y medicina integrativa es el concepto en que están estas terapias complementarias que se usan en conjunto con la medicina tradicional de una manera personalizada, segura y basada en la evidencia. Y eso es lo que nosotros queremos lograr. Sabemos que entre el 48 y el 80% de los pacientes sobrevivientes de cáncer de mama en Estados Unidos han usado terapias complementarias o integrativas desde el diagnóstico de la enfermedad en adelante. Sabemos que el 50% de los pacientes que han tenido tratamiento y han sido curadas del cáncer de mama todavía requieren estas terapias mente-cuerpo después de terminar el tratamiento oncológico porque ha sido un periodo difícil, una noticia inesperada y hemos tenido que recorrer un camino difícil que todavía necesitamos algún apoyo de estos tratamientos. ¿Qué pasa ahora con nuestros pacientes aquí en la clínica alemana? Hicimos 243 encuestas a nuestros pacientes y vimos que el 51.5% de nuestros pacientes usa terapias complementarias que son muy variables entre hierbas, vitaminas, meditación, dietas múltiples, homeopatía, yoga, acupuntura, masaje, etcétera, muchas. Cuando le preguntamos a los pacientes por qué usan estos suplementos o terapias alternativas, los pacientes responden que para hacer todo lo posible para ayudarme a mí mismo, hacer el tratamiento convencional, pero también buscan otras alternativas recomendadas por familias y amigos. Otros responden, una buena mayoría para mejorar mi sistema inmunológico y para reducir los efectos secundarios del tratamiento convencional. Pero hay, y quisiera que recuerden esto, cerca de un 20% de pacientes que creen que estas terapias alternativas los van a curar y los van a mejorar del cáncer. Y hay un 15% que creen que al usarlo van a vivir más tiempo. ¿Qué pasa con las terapias alternativas utilizadas por los pacientes? Los pacientes, solo la mitad de ellos le cuenta a sus médicos que están usando estas terapias. Algunos, un 17% lo cuentan parcialmente, pero hay cerca de un 30% que no le dicen nada a sus doctores. ¿Por qué no les informan? Primero, porque creen que no va a haber diferencia entre los resultados de su tratamiento convencional, porque les da susto que el médico les diga que no les, que dejen de usar estos tratamientos, porque tienen miedo a que el médico les suspenda el tratamiento convencional, o que el médico piense mal de ello, o sencillamente porque se olvidaron. ¿Cuál es la importancia de saber qué son los tratamientos complementarios, las terapias complementarias que están usando los pacientes? Primero, porque tenemos el riesgo de perder la ventana de tratamiento efectivo, es decir, perdemos la posibilidad de tener un tratamiento curativo cuando optamos por las terapias alternativas y dejamos abandonado el tratamiento convencional. Por una falsa creencia de que si es natural el tratamiento alternativo que estamos tomando, es seguro. Hay muchos de ellos que, muchos de estos suplementos que tienen una calidad dudosa, por el riesgo de toxicidad, como vamos a ver, por el riesgo de desnutrición cuando se siguen estas dietas extremas. Y muchas veces los pacientes no lo conversan con los tratantes y ellos no saben los efectos colaterales que puede haber entre esas terapias alternativas y el tratamiento convencional. Ejemplo de perder la oportunidad de curación cuando se abandona el tratamiento convencional. Tenemos un paciente que vivía en España, un paciente joven de 21 años que tenía una leucemia aguda que era susceptible de curación con el tratamiento. El paciente se hizo la primera quimioterapia que se llama de inducción y después no se hizo la segunda de consolidación ni tampoco llegó al trasplante médula ósea con lo que habría tenido curación de su enfermedad. Ya una semana antes de morir, el paciente le dice a su papá, papá, me he equivocado. No, hijo, le dijo al papá, no te has equivocado. Te han mareado la cabeza. Este paciente fue aconsejado por su mamá que lo quería muchísimo a que se quiera un tratamiento o medicina ortomolecular porque era más natural. Él pensó que era, por ser natural, era sano y seguro y que iba a ser mejor que el tratamiento convencional, perdió la oportunidad de tratamiento y de curación y falleció. Otro ejemplo es un hombre de 78 años, paciente nuestro aquí en la clínica, que también tenía un cáncer hematológico y que tuvo una buena respuesta. Posteriormente abandonó el tratamiento, tuvo una recaída muy agresiva, se le hizo una quimioterapia de repente, en que tuvo como consecuencia lo que se llama un análisis tumoral, que es cuando se destruyen muchas células cancerosas y eso produce algunas alteraciones metabólicas que fueron tratadas y tuvo muy buena respuesta a ello y se fue a la casa. En su casa, sin decirle a nadie, este paciente se puso como 20 gramos de vitamina C, que venía poniéndose desde hacía un tiempo, pero nunca había usado tan cerca de la quimioterapia. Este paciente ingresó, reingresó a la clínica muy grave con una insuficiencia respiratoria aguda, con acidosis metabólica, con una insuficiencia renal importante, tuvo que estar en UCI casi dos meses con respirador, con drogas vasoactivas, tuvo que hacerse diálisis. ¿Por qué? Por haber tomado esta vitamina C, porque esta vitamina C endovenosa en dosis tan altas contribuyó a una mayor gravedad de la acidosis metabólica de la lisis tumoral. Este paciente afortunadamente vivió, pero estuvo muy grave y estuvimos a punto de perderlo. Y lo otro que sucede también es como esta paciente nuestra, portadora de un cáncer de mama, 47 años, psicóloga. Ella era terapeuta en medicina china. Se le diagnosticó su cáncer de mama en agosto del 2018. En ese minuto, el staging fue negativo y no tenía diseminación de su cáncer. Ella confiaba y creyó que con la medicina china se iba a mejorar de su cáncer y se fue por unos meses a China a una sanación. Vuelve después, en marzo del 2019, con un cáncer de mama, con metástasis hepáticas, con trombos en las arterias y con un cáncer muy, muy avanzado. Tenía la mama como una piedra con lesiones, con ganglio y comprometido el hígado, completamente comprometido y que empezó con insuficiencia hepática. Además, ella siguió, mientras estaba con la quimioterapia, aquí, con medicamentos antroposóficos, múltiples medicamentos que, asociados a su insuficiencia hepática, le aumentaron la insuficiencia hepática. Tuvo una quimio que la toleró mal por disminución de todas las células de la sangre, la insuficiencia hepática fue progresando, fue cayendo también el riñón, terminó con una falla multiorgánica y falleció. Esta paciente perdió la oportunidad de tener un tratamiento convencional que probablemente le habría curado su cáncer de mama. sería de las que están en este alto porcentaje de pacientes vivas a los cinco años posterior al diagnóstico y al tratamiento, como decía la doctora Junemann. Por otro lado, esta creencia de que todo lo que es natural es sano y es bueno, no es tan así. Vemos que el pomelo es una fruta sana, buena, rica, pero cuando ingerimos jugo de pomelo mientras estamos en algún tipo de quimioterapia, el jugo de pomelo produce mayor toxicidad en la quimioterapia. Hay terapias complementarias o alternativas que no son dañinas, como por ejemplo la meditación, el yoga, el tai chi, la arteterapia, la musicoterapia, la escritura expresiva, el reiki, la masoterapia, la herboterapia, depende del tipo de hierbas, puede ser beneficiosa o puede ser también dañina. Las prácticas de mente-cuerpo que decimos, el yoga, la meditación, la chi, producen disminución de la ansiedad y el estrés, producen mejoría del sueño y mejoran la calidad de vida. La acupuntura ayuda para el dolor crónico, para la alivia, las náuseas y vómitos, ayuda a la serostomía o la sequedad de la boca, ayuda a disminuir el linfedema o la hinchazón de los brazos cuando posterior a las cirugías de cáncer de mama, ayuda a la neuropatía periférica, ayudaría incluso a los bochornos, a tratar los bochornos y la fatiga. La meditación, este fue un estudio que hicieron en MD Anderson, el principal hospital del cáncer en Houston y vieron ellos que la meditación disminuye la ansiedad, la fatiga, mejora la sensación de bienestar, mejora el sueño y alivia la depresión. Entonces tenemos que hay tratamientos alternativos que pueden ser beneficiosos. Hay otros que pueden ser tóxicos, hay otros que pueden ser solamente como alternativa al tratamiento convencional, nos va a hacer perder la oportunidad de tratamiento. Y así también sabemos que cambios en nuestro estilo de vida, como mantener un peso saludable, como hacer un ejercicio, mantener la actividad física, tomar y comer una dieta saludable, disminuye el riesgo de presentar cáncer y mejora además la sobrevida de aquellos pacientes que tienen un cáncer y están en tratamiento. medicina integrativa sería el tratamiento convencional basado en la evidencia, individualizado para cada paciente, más la terapia complementaria basada en la evidencia, individualizada para cada paciente. Eso es lo que llamamos medicina integrativa u oncología integrativa. sabemos que el 52% de nuestros pacientes oncológicos usan estas terapias complementarias, sabemos que solo la mitad le cuenta la verdad a los cirujanos, perdón, a los médicos tratantes y no siempre sabemos lo que consumen y lo que usan de terapia alternativa nuestros pacientes y tenemos entonces las consecuencias que vimos en el ejemplo de los tres pacientes anteriores. El mensaje entonces para la casa es podemos usar terapias complementarias, no alternativas, no es o el tratamiento convencional o este tratamiento alternativo. Vamos a llamarlo terapias complementarias o integrativas. Podemos usarla siempre que no abandonemos el tratamiento convencional y que le contemos siempre a nuestros médicos tratantes para saber que no tenemos efectos colaterales adversos. Ese es el mensaje principal y muchas gracias por su atención. Gracias a las tres participantes de este webinar. Excelentes presentaciones, temas que son atingentes, que son relevantes y que son temas que nosotros queremos que sigan creciendo en nuestro centro de la mamá. Así que, muchas gracias. Nos despedimos de todos los asistentes. Les recordamos que estas presentaciones quedan disponibles en YouTube para su posterior consulta. difúndanlas, compártanlas. De esta forma, queremos educar a los pacientes en relación a las cosas relevantes en el cáncer de mama, qué cosas se pueden considerar, qué otras cosas se pueden conversar con los doctores cuando estamos abiertos a conversar de todo. El mensaje es que traten de buscar información en lugares donde puedan interactuar con un profesional de la salud y puedan aclarar sus dudas y no necesariamente esto en Google que nos ha dado resultados negativos en un buen porcentaje de los casos. Así que, eso, nos despedimos, un abrazo grande, que estén muy bien en el cáncer. Gracias. Gracias. Gracias.